Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como siempre os digo, gracias por vuestra presencia a esta convocatoria. Hoy arrancamos este miércoles, arrancamos con la visita al mercado central, un mercado totalmente abandonado, con una serie de deficiencias que nos trasladan. Ya no es la primera vez que hemos venido, los comerciantes, ¿no? Y bueno, también nos trasladan la queja de que el señor Viva lleva 20 años dándole la espalda. Un señor Viva que ha prometido año tras año, legislatura tras legislatura, que iba a ser una reconversión de todos los mercados. Pero 20 años después vemos que no es así. Incluso nos han llegado quejas hoy de que en el mercado las ratas andan como cualquier ciudadano. Por tanto, estamos viendo un mercado nefasto. Estamos viendo a un señor Viva que ayer mismo hizo unas declaraciones en los medios de comunicación donde decía que había invertido 6 millones de euros en el mercado. Y yo le pregunto, señor Viva, ¿dónde están los 6 millones? Porque aquí no se nota, aquí no se ve. Pero ya no solamente en el mercado central, sino ni en el central, ni en el del mixto, ni en el del Real 90, que pone una rejilla, como usted ha anunciado, en el Real 90. Eso no son 6 millones de euros. Es que el presidente sigue con su mirada desactualizada, una mirada antigua, y nos sigue anclado en el siglo pasado. Y eso no podemos permitirlo. Y nosotros a partir del 29 de mayo vamos a darle solución a los mercados. Porque para eso nos votan los CITI, para eso nos han votado. Y nos van a votar el día 28 de mayo. Nosotros vamos a hacer una reconversión de los mercados, pero real. La vamos a hacer real, con una inversión importante, donde vamos a darle vida al mercado. Vamos a abrir todos los puestos, que hay muchísimos puestos cerrados, y hay muchísimas solicitudes, y no se le da. Eso es una de las cosas que tampoco comprendemos, porque entendemos que los mercados tienen que ser una atracción turística. El mercado tiene que ser algo bonito, un mercado moderno, del siglo XXI, atractivo, y no el mercado que tenemos. Y os lo digo de verdad, con toda la humildad del mundo. Yo viajo muchísimo a Madrid, a Zaragoza, a Valencia, por temas de trabajo. Y soy una de las personas que tengo siempre curiosidad, ver los mercados de cada ciudad. Y cuando veo los mercados del otro lado del estrecho, me quedo asombrado. Y cuando entro a este mercado, me entro a ganas de llorar, y cuando escucho a los comerciantes más todavía. Es que se sienten abandonados. Aquí la única obra que se ha hecho, hace una obra por emergencia, donde había un informe de un técnico del año 2019, y actuaron cerca de los dos años después, que en cualquier momento se iba a derrumbar la parte de la pescadería, y es cuando actuaron, por emergencia. Si no, tampoco se acuerdan de los mercados. Por tanto, señor Viva, deje usted las mentiras a un lado, y cumpla con el mercado, que ya le digo que el mercado tiene que ser un mercado moderno, atractivo, y que atraiga al turismo. Estoy convencido de que a todos los turistas que llegan a nuestra ciudad, les gustan conocer el mercado central, y cuando lleguen aquí, imagínense la imagen que le damos, ¿no? Y bueno, poco más que decir, solamente me pongo a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis. ¿En cuánto tiempo crees que podría reconvertirse ese mercado? Pues mira, el tiempo no se lo voy a, no me voy a comprometer el tiempo, lo que sí le voy a decir es que en cuanto lleguemos nos vamos a poner a trabajar, lo antes posible. Y si puede ser antes de final de año que tengamos alguna noticia, lo haremos. Y si no, para los próximos presupuestos del 2024. Pero que el mercado va a haber una reconversión, que no le quepa la menor duda a nadie. Porque necesitamos un mercado moderno, atractivo, del siglo XXI, que la gente venga a gusto a comprar. Y es que yo creo que ya incluso los clientes no vienen por la situación. Yo estaba desayunando esta mañana, churro en la cafetería, con una serie de familias que habían allí, y se quejaban de lo que os he dicho antes. Que dicen que se pasean las ratas por delante de su desayuno. Eso no se puede permitir. Ratas en el mercado central de una ciudad. ¿Para quién gobierna el señor Viva? Que me lo diga a mí. Y ahora tiene la desfachatez, una semana antes de darse paseíto por los mercados y por las calles, cuando después se pega cuatro años sentado en ese sillón, sin atender a nadie, con millones de solicitudes, solicitándole petición para hablar con el presidente y no la atiende. ¿Qué presidente hace eso? Así no se gobierna. Hay que gobernar para todos y todas por igual. Y él no lo está haciendo. En el tema del debate que usted mantendría con el señor Viva esta mañana de Podemos, han dicho que usted y el señor Viva son como pimpinela, que arriba en el escenario se pelean, pero luego se llevan muy bien fuera. Bueno, es respetable la opinión de Podemos. Yo en ningún momento voy a atacar a Podemos ni nadie. Mi campaña va a ser una campaña constructiva, en positivo, escuchando a los ciudadanos, dando soluciones a los problemas que tienen, presentándole nuestro programa electoral y no vamos a entrar en guerra sucia con nadie. Si Vivas ha aceptado un debate que nosotros le hemos solicitado, que le pregunten a él por qué. Nosotros, evidentemente, vamos a debatir con Juan Vivas y vamos a poner encima de la mesa que durante 22 años su gestión ha sido nefasta. ¿Usted estaría abierto a un debate con más candidatos? Mire usted, si el gobierno lo decide, yo no tengo ningún problema. Lo que yo no estoy abierto es debatir con partidos que tienden a desaparecer, compréndame usted. Y es que es así, ¿no? Mi debate será con el Partido Popular, que yo mismo lo he solicitado, porque creo que lleva 22 años de una nefasta gestión, y quiero que los ceutíes nos vean y vean lo que le vamos a decir y lo que le vamos a explicar y los datos que vamos a dar para que nos den una oportunidad el día 28 de mayo, porque Ceuta necesita un cambio, y no es necesario. El cambio es urgente. Necesitamos un cambio urgente y a Viva lo vamos a invitar a que coja sus maletas, se jubile y que disfrute de su familia, que yo creo que ya es Jorge. Sí, pero bueno, teniendo en cuenta que hay cinco partidos ahora mismo con representación parlamentaria, ¿usted estaría abierto a un debate a cinco? ¿Con el gobierno? No, no, con el gobierno no, digo un debate a cinco, o sea, que estuvieran los cinco partidos sentados en una mesa. Yo no tengo ningún problema en debatir con nadie. Nosotros no tenemos problema, no tenemos nada que ocultar. Si a nosotros lo único que se nos puede dar es las gracias por todo lo que hemos hecho estos tres años, esta última legislatura, por la responsabilidad que hemos demostrado, por la lealtad que hemos demostrado a Ceuta y a los ceutíes. Si es que hemos estado dando apoyo puntual a un gobierno que no es nuestro, sin tener consejería, sin tener directores generales, sin tener gerencia, todo porque Ceuta sigue avanzando para que tuviera unos presupuestos, para que los funcionarios cobraran, para que las subvenciones pudieran llegar a las asociaciones, y todo por lealtad a Ceuta y a los ceutíes, que para eso nos votan. No para pelearnos los plenos, ni para tirarnos tierra ante nosotros. Yo tengo una pregunta. Ayer hubo una concentración en la Plaza de los Reyes por una sanidad, dicen ellos que es más justa, pública, en defensa de los derechos de los pacientes y tal. Estuvieron todos los partidos políticos, menos los dos que han tenido la gestión de la sanidad pública en Ceuta. ¿Qué valoración hace? ¿Que es algo electoral o es porque realmente está tan mal? No sé, la postura que tenga su partido. Mire, yo, sinceramente, esta huelga que se está provocando, yo lo que hago es un llamamiento a las dos partes para que se llegue a un acuerdo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con todas y cada una de las reivindicaciones que tienen los profesionales de la sanidad, excepto con las cantidades económicas que se piden. Creemos y consideramos que hay muchísimas familias pasando muchísimas necesidades y creemos que es desorbitado. Pero no vamos a entrar tampoco mucho ahí. Nosotros hacemos un llamamiento, ya le digo, un llamamiento a que haya consenso, a que haya un acuerdo ya por fin. Pero también tengo que decirle a todas las formaciones políticas, que no sé si la habéis podido ver, todas nos atacan al PSOE de Ceuta. Mire usted, yo pego en la puerta del Ministerio de Sanidad todos los días para que intente solucionar la huelga que tenemos porque a mí me preocupa. Pero es que la culpa no la tiene el PSOE de Ceuta. Esto estamos ahora mismo en unas elecciones locales, no elecciones nacionales. Nos echan la culpa de la frontera, me echan la culpa de la sanidad. Juan Gutiérrez es el secretario general de Ceuta y lleva un partido local que es el de Ceuta. Por tanto, son políticas nacionales que evidentemente en nuestro trabajo lo estamos haciendo y me consta que el Ministerio está trabajando muchísimo para desembocar esa huelga, aunque sabemos que también hay intereses electorales por parte de algunas personas que después se sientan en la sectorial de sanidad en el Partido Popular y a lo mejor no le interesa y lo que le interesa es que haya el revuelo este para intentar de rascar algunos votos al PSOE porque tienen miedo y porque saben que el PSOE va a ser quien va a ganar el 28 de mayo, que lo tengan claro. Y una última pregunta, aunque se salga un poco de la esfera del PSOE. Ayer anunció Vox que va a venir Santiago Abascal y su partido fue uno de los que la Asamblea votó, que votaron en el PSOE, aprobaron declararlo a personas no ingratas. ¿Qué opinas de que vaya a venir una persona a la que ustedes demostraron su desacuerdo en su última visita, sus declaraciones? ¿Qué valoración va a hacer sobre el hecho de que venga y vaya a dar un mítico? Mire, yo no voy a entrar en la vida interna de ningún partido. Lo que sí puedo decirle es que para el PSOE de Ceuta y para Juan Gutiérrez no solamente es Abascal Nograto, sino todo lo que sea Vox. Todo lo que sea Vox es Nograto para nosotros. Ahí hay una línea roja, la línea roja Vox. Nosotros nunca vamos a hablar con Vox, ni para lo bueno, ni para lo malo. Y si quiere venir a Ceuta, pues que venga. Evidentemente para nosotros siempre va a ser una persona Nograto. Estoy convencido que seguramente para la mayor parte de la ciudadanía. Ya habéis visto el discurso tan agresivo que tiene hacia más de la mitad de la población. ¿Qué han hecho en cuatro años? Absolutamente nada. Lo que han hecho ya los plenos, a reventar a los plenos, a hacer insinuaciones muy feas sobre las personas que están allí, meterse con nuestras familias e intentar hacernos daño a lo personal. Por tanto, y luego eso, atacando a la comunidad musulmana, y atacando al pilar más importante de nuestra ciudad, que es la convivencia. Y ese pilar es intocable para los socialistas. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias por ver el video.